Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias y bueno antes de iniciar con las noticias recuerda darle like, compartir y comentar este video y ahora si podemos iniciar con las noticias Y Suga hace historia en el Kpop, ha pasado una semana desde el lanzamiento de D-Day Y este álbum acumuló un total de 1.27 millones de ventas en su primera semana Esto colocó el disco como el segundo álbum de un solista del Kpop más vendido en dicho tiempo Sus ventas han sido increíbles en solo la primera semana Esto fue un versus entre los chicos de BTS ya que de hecho el solista de Kpop con el álbum número 1 más vendido en su primera semana Del lanzamiento fue Face de Jimin Este otro integrante de BTS logró ventas de 1.45 millones de copias en su primera semana Por lo tanto, es quien tiene el álbum más vendido en ese tiempo en toda la historia del Kpop Sabemos que BTS continúa rompiendo récords y logros en el Kpop Con el lanzamiento de los solos de Taehyung y Jungkook Se espera que todos estos récords se igualen o se superen ¿Tú quién piensas de los integrantes que tendrá más logros? Yo creo que la Magne Line, Jimin, Jungkook y B Sobre todo Jungkook y B Posiblemente Jungkook sea el que tenga los mejores logros si es que saca un álbum en solista Hagan sus apuestas ¿O tú qué opinas? Y así reaccionó B cuando alguien lo reconoció en Jinny's Kitchen En el último episodio de Jinny's Kitchen Una cliente del restaurante reconoció a B fácilmente Ella le comentó a sus amigos que era B de BTS La chica lo conocía porque su hermana era super fan Y tenía muchas fotos de él en su celular Ella no se quedó con las ganas Y cuando se acercó al mostrador Le dijo ¿Eres B de BTS? Tae tuvo una reacción muy divertida Pues se puso tímido Y fue a esconderse para después bailar Dynamite La reacción de B realmente fue muy divertida Lo reconoció alguien en el último episodio de Jinny's Kitchen Y la reacción de la chica también fue divertida al verlo Y contarle a sus amigas Al final del último episodio de Jinny's Kitchen Taeyeon bailó el Room BTS Challenge Frente a todos los demás compañeros en el cast en el restaurante Fue un gran momento para cerrar esta temporada Después de todas las aventuras que el idol de BTS tuvo en el show Esperemos que hubiese invitado a más temporadas de Jinny's Kitchen Aunque dudamos que lo veremos de nuevo en México Pero será divertido ver cómo se desarrolla en otros países Literal, yo cuando me reconocen en la calle ¿Y las idols de Blackpink se convierten en mariachis? Al final del concierto de Blackpink Las idols salieron al escenario con sus sombreros de mariachi Lo cual fue grato para las Bling Pues sabemos que los mariachis son algo representativo del país Sobre todo de Jalisco Y que no podría faltar Esta vez En tierras mexicanas O de Tecalitlán Además de que fue un lindo detalle Que los sombreros fueran negro y rosa Como Blackpink El gran momento del concierto del grupo Esperemos que este show Fuera inolvidable para las fans Si te preguntas ¿Dónde Blackpink sacó sus sombreros de mariachis? La respuesta Esta es del mismo Bling Una fanbase mexicana había publicado Su misión de darle estos sombreros a las idols Y pues obviamente lo lograron Y los mandaron a hacer especialmente para esta fecha Y ahora están muy felices de que De hecho ellas los hayan usado Seguramente para la segunda fecha Los volverán a sacar Los fans también cantaron Cielito lindo al final del concierto Realmente ha sido algo genial Y asombroso lo que se logró en el show Sabemos que Blackpink se llevará Una gran memoria de Bling mexicano Y también esperemos que regresen pronto ¿Y Suga hace una señal obscena? El rapero inició su gira en Estados Unidos Y se sorprendió Pues se reveló que hizo una seña obscena Durante una de sus canciones A pesar de que el artista Cantó sus mejores éxitos Incluyendo los de su último álbum D-Day Lo que más llamó la atención Fue su personalidad auténtica Y sin filtros Suga demostró una vez más Que no le importan las críticas Y que está dispuesto a mostrar Su verdadero yo en el escenario En el primer día de su gira De Agus D-Tour Suga demostró su faceta Más rebelde y auténtica Al hacer una seña obscena Con su mano Durante una de las canciones La seña obscena de Suga Ocurrió durante su presentación De Zipper Part 2 De Tripitch Mientras interpretaba la canción En su momento En el que la letra Incluía la palabra Mierda Suga levantó el dedo medio De su mano derecha Haciendo una seña obscena Que sorprendió A todos Los fans que estaban presentes En el evento Pudieron capturar El momento del video Y rápidamente Compartieron la grabación En las redes sociales Donde se hizo viral A pesar de que es bien sabido Que Suga es un artista Que separa Sus diferentes facetas El cantante dejó ver Su lado más auténtico Al hablar Con algunas entre comillas Malas palabras Durante el espectáculo La gira de Agus D Tour Empezó el 26 de abril Y tendrá un total De 20 conciertos En diferentes países En todo el mundo Incluyendo Estados Unidos Indonesia Tailandia Singapur Corea Y Japón Zipper es una canción En la que varios raperos Participan en un Rap Battle O intercambio de rimas En general Los Zippers Se caracterizan Por ser Una exhibición De habilidades líricas Y de fluidez En el rap Por parte de los artistas ¿Y Jungkook y la actriz Lee Ubi Están saliendo? Ha habido rumores De una posible relación Entre Jungkook Y Lee Ubi Que han ganado Mucha fuerza Ante esto Incluso se ha estado Divulgando Una serie de pruebas Que confirmarían Que ambos artistas Están saliendo Para los medios Y seguidores de BTS La vida sentimental De los integrantes Siempre es un tema Controversial Y de mucho interés Para los más curiosos Jungkook Es uno de los miembros Más populares Del grupo Y es que el Golden Magne Ha estado vinculado A la actriz Lee Ubi Desde el 2021 Pese a que las agencias Han desmentido los rumores Hay un creador de contenido Que asegura lo contrario De acuerdo con este Creador de contenido Lee Ubi Lee Ubi Lee Ubi Lee Ubi Si estuvieron saliendo Desde el año 2021 ¿Un triángulo amoroso? Ah caray Pues según él Tiene todas las pruebas Para demostrar Que fueron pareja Por más de 6 meses Aunque actualmente Ji Ho Desconoce Si siguen En una relación Afirma Que han estado juntos El creador de contenido Ah no era el creador De contenido Detalló que Una de las más grandes Pruebas que tiene Para confirmar Su relación Es que ambos Usaban brazaletes De pareja En específico Un brazalete budista Ya que según él Jungkook Se volvió budista Gracias al amor Que sentía por Lee Está bastante seguro Que Jungkook Le regaló una bolsa De lujo Y constantemente Viajaba juntos A la isla de Jeju En Corea Por lo que según él Es imposible Que digan Que ambos No tienen O tuvieron algo ¿Tú qué opinas Sobre estas suposiciones? Bueno esto ha sido Todo por este video Espero que les haya gustado Recuerda suscribirte Dándole click aquí Y también te recomiendo Ver este video Que sé que no has visto En mi segundo canal Haciendo click aquí Así que esto fue todo Por este video Recuerda darle like Y si llegamos a 500 likes Publico otro video como este Y nos vemos en el próximo video Añón Añón Y nos vemos en el próximo video